Mario Casas, 31 años, y Blanca Suárez, 29, han querido despistar durante los últimos meses. Los actores nunca han confirmado ni desmentido los rumores que apuntaban a que su relación era algo más que una bonita amistad, tras un tiempo sin confirmar el romance, finalmente. Podemos ver las imágenes que confirman oficialmente su relación, la revista Corazón TV publica en su portada La Fotografía del Romántico Beso que protagonizaron ambos actores, portada de Corazón TV. Así, Mario y Blanca se convierten en la nueva pareja de moda del cine español, después de que la actriz de Los Nuestros pusiese punto y final a su larga Historia de amor con Joel Bosque, 27, y es que desde hace varias semanas se viene hablando del romance entre ambos actores, muy amigos, ambos han compartido pantalla en numerosas ocasiones siendo la última en el bar, la película de Alex de la Iglesia, 52, donde ambos se enamoraban, la pareja ha sido vista durante el último mes en más de una ocasión disfrutando de las comidas y las cenas en restaurantes de la capital madrileña. Por estas imágenes podemos ver que Blanca y Mario ya no quieren esconderse y han decidido dar rienda suelta a la pasión, mientras Mario recupera la ilusión en el amor. Tras su ruptura con Berta Vázquez, 26, la ex de Miguel Ángel Silvestre, 36 cura. Sus heridas después de su silenciado adiós a Joel Bosque, más información, Oscar Casas desvela la relación de su hermano, Mario, y Blanca Suárez.